David, te doy la pendiente de una recta, que es por ejemplo menos 3, y te doy un punto de la recta a 1, 4, por poner un punto. ¿Cuál es la ecuación de esa recta? Pues tú te coges. Igual a MX más N, ¿vale? Esto es M, esto es X0 o X y esto es Y. Entonces pasa acá la N, sustituye, sustituye, ¿y cuánto vale? 4, M ¿cuánto vale? X ¿cuánto vale? Más N, y despeja y te queda 4 más 3, 7, N vale 7. Así que la ecuación de esta recta es igual a menos 3X más 7. ¿Vale? Fácil, ¿no? Más. Ahora más difícil todavía. Ahora en vez de darte la pendiente, te doy dos puntos. Por ejemplo, el 1, 3 y el 4, 9. La M es lo que te he explicado antes, es la variación de la Y, Y1 menos Y0, partido la variación de la X. Si tienes una recta y este es el punto A y este es el punto B, puedes hacer un triángulo, así. Y la variación de Y sería Y1 menos Y0 y la variación de X sería X1 menos X0. ¿Vale? Pues eso indica la pendiente. Si la pendiente es positiva, es creciente. Y si la pendiente es negativa, es decreciente. ¿O K? Bueno, pues te he dado esos dos puntos. Con esta fórmula y esta fórmula, puedes sacar la ecuación de la recta. Primero sacas la M. ¿Cómo? Identifica primero los puntos. Esto es X0, Y0 y esto es X1, Y1. ¿Vale? 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 Sustituya en la ecuación de la pendiente. M igual Y1, 9 menos Y0, 3, partido 4X1 menos 1, que es X0. 9 menos 3, 6. 4 menos 1, 3. La pendiente vale 2. Y una vez que tengo la pendiente, me cojo esta fórmula y le pongo Y0, la pendiente que ya la sé, X0 y N. ¿Por qué Y0? Porque tengo que coger uno de los dos puntos. Además que te lo voy a hacer con los dos para que tú veas que es la misma recta. Te lo voy a hacer con los dos. ¿Cuál es el primer punto? El primer punto de 1 me da 1, 3. 1, 3. Pues Y0 sería 3. M vale 2. X0 vale 1. Despejo N y N me da 1. Pero es que si lo hago con el otro punto me da lo mismo. El otro punto es el 4, 9, ¿no? Y1 vale 9. M vale 2. X1 vale... ¿Cuánto vale? Fíjate, 9 menos 8, 1. ¿Lo veo o no? ¿Lo veo o no? Bueno, pues... Outro... ¿Cuál es el otro punto? Bueno... ut..